En acuerdo con la dirigencia magisterial, la Dirección Departamental de Educación aprobó el polémico descanso de medio año, bajo otro nombre, como el descanso del Día del Maestro. Lo cierto es que el sistema educativo se paralizará una semana durante el mes de junio. Entonces al respecto se llegó a algunos convenios en que al alcance de las posibilidades se cubra las clases hasta donde se pueda y realizar algunas actividades que sean necesarias, por ejemplo lo que se habla para lo del Día del Maestro. Entonces con ellos hemos platicado, si hay actividades importantes donde ellos participan pues también los alumnos y a los padres de familia también les recomendamos su apoyo y comprensión que es necesario y en adelante pues nosotros estamos tratando de platicar con los miembros de la asociación magisterial para que vayamos recuperando algunos días de clases. Pues le comento, está del 20 al 24 y que este año pues cayó el Día del Maestro, es día sábado el 25, tengo entendido que hay actividades también para ese día, o sea es del 20 al 25 de junio la celebración del Día del Maestro con actividades culturales, sociales, deportivas, etc. En repetidas ocasiones docentes y supervisores educativos han cuestionado este feriado, el que únicamente viene a mermar los días efectivos de clases afectando la calidad educativa.